Dios te bendiga en esta hora, estamos aquí mandando un saludo a todos los hermanos de la iglesia Peracuerte y a los suscriptores del canal Quintero Aguirre, está mi familia acá, a David, y a hola. Hola. Y a Gimba. Que bendiga. Esta tarde vamos hacia California a ver a nuestra amada suegra, la mamá de Gimba, y también estamos agradecidos porque este día llegamos a los 10.000 suscriptores. Amén. ¿Cómo te sienten? Bien, feliz y agradecido como siempre. Amén. Kevin, ¿te puedes decirlo? Ya, muy feliz y agradecido con ustedes por apoyarnos y suscribirse al canal. Sí, muchas gracias a todos. Ha sido un privilegio grande estar ahí en este canal, de parte de nuestra familia. Les deseamos bendiciones a todos. Esperamos que todos estén bien, que Dios los haya cuidado hasta este día. Les deseamos bendiciones a todos. Les pusimos a hacer este corto video para desearles bendiciones a todos. Gracias. Hasta ese lugar, a todos los países donde nos ven, queremos decirles muchas gracias. Aquí del aeropuerto Ronald Reagan. Estamos en este día pues yendo para ver a nuestra amada suegra. Este privilegio más hermoso después de algunos años. Entonces, gracias a todos. A nuestro pastor le enviamos un saludo a nuestro hermano Valentín Díaz, a Amanda Ritarda, a la Marita, a todos los de la iglesia, a los del ministerio de alabanza. Gracias a todos, a todos los de la iglesia. Gracias a todos los de la iglesia, a todos los de la iglesia. Así que aquí ve el director de alabanza, se me fue. También aquí ve el cantante David. Y la hermana Gilma, la corista. Gracias por suscribirse y sigan compartiendo esta bendición, para que esta bendición pueda llegar a más países y poder seguir siendo nosotros siempre bendición para cada día. Dios les bendiga y hasta pronto. Amén. Dios me les bendiga a todos, hasta los países que nos ven, a cualquier país que nos vean, a cualquier parte del mundo, Dios les bendiga.